Foto, peces, desde el punto de vista neurológico, el beso es sinónimo de placer y aunque los besos son muy recomendables para liberar la tensión, nerviosa, crear una conexión con la pareja y hasta para reducir calorías. No siempre resulta una buena experiencia por diversos factores pero el principal es porque la persona que nos besa puede que no sea tan bueno como esperamos pero si tú deseas tener experiencia, los hombres de este signo del Zodíaco se caracterizan por ser aventureros y además por saber besar muy bien. Saben cuando es el momento preciso para hacer de las suyas y besarte como realmente te lo mereces, pues son quienes toman la iniciativa y ten por seguro que un chico aries te hará sentir la mujer más deseada y amada con cada uno de sus besos. Si recibes un beso de un chico de este signo, sentirás que ya tocaste las nubes pues de que saben besar, lo saben hacer y bastante bien pues incluso utiliza los besos como parte de un juego previo de seducción. Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio, cuando recibas un beso de un chico de este signo, definitivamente sabrás a la perfección cuál es el significado. Pues creará el escenario perfecto para siempre quede en tu memoria. Le gusta tomar riesgos y sus besos son muy apasionados, saben lo que quieren y hasta dónde pueden llegar, así que no te tome por sorpresa cuando él decida robarte un beso porque siempre le agradecerás ese feliz y romántico momento. Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo, de los signos del Zodíaco se dice... ¡Suscríbete al canal!